En el marco del aniversario 54 del Departamento del Cesar, el gobierno seccional organiza Nexo Cesar, la feria de la integración departamental que convoca a emprendedores de los 25 municipios para que expongan toda la riqueza de la región a través de sus creaciones y productos. Nexo Cesar se desarrollará los días 20 y 21 de diciembre en las plazoletas de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez y de la Gobernación. Los interesados en participar deben postularse totalmente gratis a través de la página web www.cesar.gov.co o en el link que estará habilitado en las redes sociales. Para postularse, los emprendedores deben llenar un formulario con información del municipio de origen, razón social de la idea de negocio, tipo de producto a ofrecer y correo electrónico. La postulación no implica una inscripción definitiva. Los expositores seleccionados serán notificados a través de un correo.